¡Bienvenido a Poti Channel, un capítulo de Counter-Strike Global Offensive! ¡Bienvenido a Poti Channel! Estamos aquí probando un poquito este nuevo modo que es el Vanguard Vamos a ver qué tal se nos da Y también para calentar un poco, porque llevo tres meses en jugar a Counter-Strike Selección automática, donde nos meta, da igual Y vamos a ver Voy a ir detrás de alguien a lo ruso, a quien suelte el arma, este que lleva metralleta Intentar cogerla yo Vamos a ver ¡Oh! Mira la primera es la Fagis Se mete unos estirados en la cabeza, que flipas, tío Pues un calentamiento, como estaba contando, porque llevo sin jugar tres meses, me robaron el portátil Y no he vuelto a jugar a Counter-Strike Me pillé al Monster, y le di ahí tela, tela, tela y tela al Monster Mira si va también el arma ahí, la de Sniper también Pistolita roja Y nada, a ver qué tal se nos da este calentamiento, para ir pillando un poquito truquito al gatillo La verdad que estoy muy, muy, muy oxidado en este juego Vamos a ver Vamos a ver, venga A ver si ya tengo para pillar una armita Venga Ahora UG Venga, aquí vamos a la armadita Venga De hecho, la dificilidad es que no me conozco ni dos mapas, tío No sé por dónde pueden llegar los tíos, no hay nada Vamos a ver Vamos a ir a más al lado No, ve, nada Vamos a ir a más al lado Vamos a ir a más al lado Vamos a ir a más al lado Creamos Vamos a ir a más al lado No sé aún no lo conozco Yo jugué a que va por aquí Hme visto algo por ahí No lo veo, no lo veo, no lo veo y ahora lo han matado ellos y vamos a darle chicha vamos a darle chicha muy rápido el ratón, se me va mucho ¡Muerte! ¡Mierda! ¡Muerto! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Estoy, digamos, oxidado a lo siguiente me pasaba lo mismo al principio cuando jugaba al Minecraft y estoy, vamos ¡Me lo llevo calentito! Venga me dejo un poquito de armas se ha quemado el ratón se me va para todos los lados pero si le... no me jodas ¿cuántos tiros le he dado? ¿What the fuck? no sé qué ha pasado ahí no sé realmente qué ha pasado ahí pero vamos se ha llevado un... una montona de tiros se me ha llevado una montona de tiros es increíble y no la ha matado vamos, yo creo que no le he dado ni un tiro ese arma vamos vamos a probar a ver venga, siguiente probando un poco las armas te lo juro que me queda flipado me da una montona de tiros increíble un tirago en la cabeza uno voy a ver la puñetera conexión tío la conexión la verdad porque esto de jugar aquí a conexión de 5 megas escasos no... no furrula bien este le da aquí acción mal a la derecha a la derecha acción mal acción mal acción mal bueno amigos voy he matado a uno y me he matado cuatro veces muy buena sabía que tenía que seguir a este muy buena chavalote bueno vamos a ver vamos a ir por donde van todos ahí un poquito menos flipado por la vida un disparo un disparo chavalote chavalote que es lo mejor de la grabación Vamos a probar otra vez Pero la verdad es que se me está dando fatal Cinco veces se me ha dado a uno Mariquita Vienen por detrás Vienen por detrás Vienen por detrás No he visto a ese No he visto a ese ¿Ves? Cuatro impactos me lo creo Pero el otro tío que te impactó Va, hostiazo Voy a intentar regular un poquito el ratón A ver Tengo un poco acelerado Yo creo A ver Vamos a ver qué tal ahora Atrás Atrás La nueva partida ¿Qué tal ahora? Si me va mucho el arma Tenemos el ratón que tengo tampoco en Bupro Un ratóncito pequeñito Ya queda la hora Por arriba El mismo de antes tío Nunca impactos ¿Cuánto tiempo queda de partida? Bueno Esta partidita Voy a dejarlo Bueno Me he cargado a uno Me han matado siete veces Iré subiendo los progresos Desde un NOB Como estoy ahora mismo NOB Que lo vais a ver NOB Y A ver si algún día yo voy a ser un poquito más pro Como era antiguamente Cuando jugábamos ahí en el ciber y demás También nos comentó que la diferencia de jugar en un ciber Y a jugar online es la conexión Que muchas veces el tío te ve Y tú le ves a los segunditos Que es el tiro que te da en la cabeza Como por ejemplo eso Va Hostiazo No he dado tiempo ni a verle el otro Venga Rufle No rufle Que A ver Vale Estoy probando un poquito La velocidad de ratón Ojo Gilipollas con las luces Con la granada de luz Pfff Pfff A ver si aguantó el arma este. No se ha terminado, bueno, me despido de este entrenamiento, la verdad es que ha sido un poquito patético, he visto que estoy quedando el último, he ganado una vez, he matado una vez a uno, pero bueno, todo comienzo tiene su principio, así que nos vemos chicos en el siguiente episodio, espero que sea un poquito mejor, hasta luego.